Buenas tardes Alex, buenas tardes, confiado con otro principal diable como habla en televisión digital, así es, es blanca, estatura más o menos de 1.65, esta mujer delgada, cuerpo atlético, viste una licra floreada, calcetines, altobío color rosado, un suéter color negro y aparenta golpes de piedra en la cabeza. Ese es el cuerpo de esta mujer que ha quedado inclinado aquí en el bordo de los alrededores del Cerro Juan Alainez, en la carretera o en la calle que conduce hacia el Estadio Nacional o a la zona del Pirichiche, aquí esta zona donde hay recuerdo policial, militar también, pero que es una zona bastante extensa de este sector. Aparentemente aquí podría ser que aquí mismo la asesinaron o la vinieron a dejar ya cuando le habían quitado la vida en algún otro sector de esta zona. Es el cuerpo de una mujer, ha quedado inclinado, es como le digo, es blanca y cuerpo atlético, quedó inclinado el cuerpo, su brazo derecho sobre todo su cuerpo de esta joven y se ve ahí que haya sido como arrastrada en esta zona, esta fémina que ha sido asesinada y que está el cuerpo aquí. Y que algunos de ellos más bien se quedan a dormir en esta zona porque es bastante boscosa. Ahora pues ya la están chapeando, están limpiando este sector, pero que por mucho tiempo que mantiene bastante el monte alto, hay unas zonas donde la gente se viene a pasar algunas noches, a hacer sus necesidades y aquí en esta lomita está el cuerpo de esta mujer que ha sido asesinada. No sabemos cuántas horas, aquí hace otro trabajo de la Dirección General de Medicina Forense para que ellos puedan establecer todas las causas de la muerte, cuántas horas de fallecida ya dan moscas sobre el cuerpo de esta mujer. Y como le digo, la cabeza se ve ahí que tiene bastantes golpes, bastante emanación de sangre y que ya el equipo de levantamiento está por llegar aquí a este lugar. Ya la Policía Nacional ya está en el lugar, recordando la escena del crimen. Por supuesto que los miembros de la Policía Militar del Orden Público también están en esta zona, una calle muy accesible. Se ve desde la parte baja el cuerpo, pero bueno ya...